Buenas noches, antes que nada gracias a Kike Dappen por permitirnos junto a Luis estar compartiendo esta noche que esperemos que sea tan intensa como intensa ha sido la pasión a lo largo de todos los años que hemos estado en el Club Unión Aguilar de los Unidos. Bienvenidos a todos a la presentación de Un Color Verde Intenso, primera obra biográfica de los 100 años de Unión Agraria de Sardito. Escuchamos hace unos instantes a los hijos de Kike que estuvieron brindando un momento musical y tal como Kike siempre lo deseó, ellos son Enrique, Eugenia y Camila quienes han compartido este momento previo a la presentación del libro y a quienes por supuesto agradecemos mucho. Buenas noches para todos, vamos a invitar ahora a Kike, por favor, con este aplauso lo vamos a recibir, lo van a acompañar al presidente del club, María Isabel Rodríguez, el señor intendente Rodríguez Tomás y para que acompañe en la presentación. Un 8 de octubre de 1922 nació el Atlético Fútbol Club de Gobernador Nacero, luego fusionado con el Social y Deportivo Agrarios Fútbol Club. Se lo denominó finalmente Club Unión Agrarios Cerrito. Indefectiblemente el Anecdotario, la historia y los distintos procesos de crecimiento de nuestros compoblanos se encuentran firmemente fusionados entre el club y nuestra sabiencia. Aquellos destacados fundadores han dejado un fuerte ejemplo, iniciativa, talento, laboriosidad, valentía, arrojo, entrepidez y un sinnúmero de adjetivos que podemos incluir dentro de un mundo de virtudes. Evidentemente se constató en todo este tiempo un espíritu encomiable relacionado con acciones soberbias que nos enorgullecen y nos dignifican. Encontraremos en esta obra las particularidades de lo grande que ha sido y que es Unión Agrarios Cerrito. El club nos ha nutrido de éxitos, de obras, eventos y hechos, muchos de ellos impensados. Y hoy estamos aquí para honrar a quienes lo lograron. Amén de aclarar a todos aquellos que están con nosotros y que también forman parte de este nutrido grupo de privilegiados que tanto le dieron a la institución. Un color verde intenso se ha denominado esta obra literaria. Refleja en sus páginas una síntesis de la historia del verde serritense. Ese que alberga a aquellas mujeres, hombres, jóvenes y niños que poseen una pasión y empatía. Genuina ha logrado que compartiéramos un sentimiento colectivo visualizado. En un fuerte crecimiento deportivo social, asimismo que se logren amigos, que se compita con vehemencia, que se advierta el buen proceder de sus dirigentes, que se levanten trofeos, que se aliente a los nuestros con desenfrenado jolgorio. Que crezcan sanamente esos niños y jóvenes que ya mencionamos. Y que podamos observar lo que hoy visualizamos en las calles de Cerrito, todos luciendo con orgullo la casaca del verde que nos identifica. Bienvenidos a la presentación de la obra Un Color Verde Intenso. Yo creo que voy a hablar en nombre mío y de toda la comisión directiva y creo que también de todo el club, de todos los socios y de toda la gente que forma parte del club. Que es agradecerte Quique por todo este trabajo que sé que fue muy largo, que costó, pero que creo que lo que plasmaste en este libro es la historia de estos 100 años. Como siempre decimos, todos estamos de paso en el club y es lindo que hayas podido plasmar el granito de arena que cada uno de todos los que formamos y espero que mucha más gente se anime y siga formando parte del club. Es lograr y es agradecerte por la historia, por reconocer a toda la gente que sé que está en este libro. Y bueno, gracias Quique y felicitaciones. Y a seguir porque sé que hay más proyectos que se puedan concretar. Así que, felicitaciones. Buenas noches. Seguramente, Quique, muchísimas gracias por la invitación. En nombre de la Liga de Estudios de Parla Campaña, es un gusto estar acá. No sé, seguramente voy a extenderlo porque somos quien va a contar y decir todo eso que, lo lindo que tiene ese libro. Hablar de 100 años, podemos estar muchísimo, pero muchísimo tiempo y para eso está ese libro. En nombre de la Liga, repito, es un gusto acompañarte. Decido unión a la vez de Rito, que ha marcado una historia grande para la campaña. No solamente por ser el clima campeón de la Liga, sino también por haber marcado un hecho histórico que seguramente ha llegado al capítulo de aquel torneo provincial de 1988. Que a medida que pasa el tiempo, se hace cada año. Para ello veo muchas caras de los presentes y creo que son de los que quedan plasmados para siempre. Después, estar acá, para mí, tiene un tinte especial porque no estoy en un lugar más. Estoy en un lugar donde levanto la cabeza y veo a mi familia. De las cosas importantes que usted tiene la vida. Seguramente Quique en ese libro lo cuenta. Y es parte de tu vida, de tu familia. Tú lo que viste es cantando. El mío se ha acompañado a usted no hace un año fácil por un montón de cosas que han pasado, pero nada. En nombre de la Liga es un gusto, es un placer felicitar a la club, que es un club que no solamente es un club de fútbol, es un club que tiene deportistas de índole internacional, que compita a nivel profesional nacional en Jota y en Boles y montones de disciplinas. Así que nada, soy un agradecido por estar en este lugar y nada, creo que sos la persona que acaba para llenar los ojos del ánimo. Así que en nombre de Panamá Campaña, de a todos, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, a vos Quique, simplemente palabras de agradecimiento por toda esta obra y este trabajo que sabemos te ha llevado muchísimo tiempo de recopilación, de alguna manera de ordenar toda esa información que pudiste recabar y que de a poco la fuiste organizando y la fuiste plasmando en este hermoso documento que va a pasar a presentar. Creo que es importantísimo destacar algunas cuestiones. En primer lugar, la función del club en nuestra comunidad, un club que ya ha pasado la barrera de los 100 años y que de alguna manera ha mostrado ese crecimiento y ese desarrollo. Y no solamente lo vamos a ver o lo podemos visualizar desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista social. Por ahí no lo visualizamos, pero estas instituciones tienen una función social muy importante. Y sobre todo en estas pequeñas comunidades, en estos pequeños pueblos, la función del club es sumamente interesante porque contiene, porque de alguna manera acobija. Y de otra manera también permite de que muchos jóvenes, muchos juristas de acá sean lo que hoy son y que sean deportistas que nos representan a nivel mundial. Creo que eso nos tiene que llenar de satisfacción, de orgullo y sentirnos felices por todo esto que se ha logrado. En ese sentido, quiero destacar a quienes hoy les toca estar a cargo de la institución, por la labor realizada, a quienes han pasado en todas las comisiones del Club Unión Agrario por todo lo que han colaborado, han contribuido y han realizado en cada una de sus gestiones. Y por otro lado también agradecer a cada una de las personas, porque sé que detrás de todo esto, Quique, muchísimas personas que estuvieron colaborando con vos, tus familias, amigos, allegados, conocidos, en la búsqueda de información, pero también acompañándote en todo ese proceso. Así que a todas ellas personas, muchísimas gracias por todo. Y no quiero extenderme demasiado porque el protagonista va a ser Quique, pero sí quiero también rescatar otra cosa importante. Y es que hoy estemos presentando un libro. La verdad que en un mundo globalizado, en un mundo muy tecnológico, hemos perdido el hábito de la lectura. Y hoy tener la posibilidad, de alguna manera, de que todos estos acontecimientos, sucesos y demás, que seguramente nos estarás contando, los podamos tener perdidos en esta obra, va a ser algo fenomenal que va a invitar y va a incitar a la lectura de los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Así que a cada uno de ustedes, gracias por estar, gracias por venir. A la familia, gracias por el acompañamiento que le han dado a Quique en todo este tiempo. Y a vos, Quique, enormemente agradecido por todo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. También nos visita esta noche la editora del libro, Un color verde intenso, a quien también invitamos a que nos deje algunas palabras, a Dayana Ederson. Buenas noches, hola Quique, felicitaciones. Bueno, para quienes nos dedicamos a la confección de los libros, la parte más linda de la tarea es ser testigos y acompañar la concreción de sueños personales. Para un autor, escribir un libro, publicar un libro, es un sueño y es un honor. Y eso habla también del valor y del estatuto que tiene el libro Nuestra Cultura. Un libro puede hacer muchas cosas por nosotros, nos puede acompañar, nos puede entretener, nos puede sensibilizar, nos puede brindar una experiencia estética y puede ser, como en este caso, nada menos que el resguardo de una memoria colectiva. Así que bueno, quiero felicitar a Quique por todo el trabajo, la dedicación, la pasión, a todas las personas que lo han acompañado en este proceso y felicitar al Club Unión Agrario Cerrito y al pueblo de Cerrito, no solo por los 100 años de historia, sino porque ahora cuentan con este tesoro que va a resguardar la memoria por mucho tiempo. Así que gracias y felicitaciones. Hace tres años que vengo imaginando este momento y en realidad no tiene nada que ver con lo que me había imaginado. No imaginaba una respuesta, sí. En principio quería saludar a Guillermo y a Luis María porque con ellos comenzamos a hacer periodismo allá en la década del 80, por ahí. y yo quería que ellos conduzcan este auto. Un agradecimiento muy grande para la gente de la municipalidad que ha trabajado y fundamentalmente me ha brindado todo el apoyo, como para finalmente llegar arriba a este momento. también ornamentaron esto que brilla pero de color verde y espero que sea de color verde intenso, que sea bien fuerte para todos. Expertas ellas en cómo adornaron este centro cultural. Gracias a mis hijos porque yo quería que ellos pudieran manifestarse también. a los tres aquellos que están allá, muchas gracias. A los medios locales que tanto me apoyaron y a los medios también provinciales que se han hecho eco de todo esto. Gracias Sergio por permitirnos visualizar o que la gente pueda visualizar, la gente que no ha podido venir, que tenga la oportunidad de ver el acto, muy agradecidos a ellos. Seguramente muchos de ustedes están pensando, bueno, por fin se terminó el libro. En realidad sí, es un sentimiento muy especial que tenemos todos, pero por ahí déjenme decirles que me quedé con ganas de más. Me quedé con ganas de seguir, me quedé con ganas de más tiempo aún del que me tomé. Porque tratar de meter cien años en un libro, ustedes se imaginarán que es imposible. Estamos en presencia, consecuentemente, estamos en presencia de una obra incompleta. Es una obra incompleta. Ustedes sabrán de qué es así. Hay tantas cosas por contar, por investigar, tantos personajes que podrían estar dentro del libro y que me apena mucho que no estén todos. Pero bueno, es la realidad. En realidad tenemos esta obra literaria y me hubiese gustado, como les digo, más tiempo todavía. En el comienzo, cuando decidí hacer la obra, hubo varios interrogantes. El primero de ellos fue, ¿qué experiencia literaria tengo yo para escribir un libro? En realidad debo reconocerles que yo soy un lector, yo soy un lector. El tema es que no soy un buen lector, o por lo menos no soy lector de grandes obras o de grandes autores. Yo recuerdo ayer en la década del 80, 90, que había que leer a Cortázar, decía. Había que leer Rayuela. Me puse a leer Rayuela y realmente creo que elegí una de las obras más complejas que debe haber. Y de pronto no me interesó tanto la obra o el contenido de la obra, sino que me interesó más quién era Cortázar, ¿de dónde salió Julio Cortázar? ¿Por qué? Belga, argentino, francés. Intenté con algunos ensayos borgianos de Jorge Luis Borges. Por ahí Borges menciona Schopenhauer, dice Schopenhauer, sí. Y su amor por los animales, cuando investigué que quién era Schopenhauer, no me interesaba tanto la obra, pero sí la biografía de ellos. Entonces dije a la pregunta que yo le hacía, ¿qué experiencia literaria tengo yo para hacer un libro? Esta es la mía, porque me gustan las biografías, los hechos. Yo no fui un buen alumno, está Lucy, por ahí está Miguel, me parece, Roque, Horacio, Patricio. Bueno, los que veo, perdón si me olvido de alguno. Yo no fui un buen alumno. La bohemia me tenía mal, era músico y entonces me costaba mucho y es muy fuerte. Es muy fuerte cuando tenés esa vocación de músico, ya estaba en una banda en esa época. Me costaba mucho estudiar, después me arrepentí, ¿no? Pero es la realidad. Posteriormente, la gran pregunta que me hice, ¿y la identidad? Habiendo tantos amigos, tantos familiares, que han vivido tan de cerca a Unión Agrario Cerrito, que han sido dirigentes, que están todos los días, que han participado muchísimo más que yo. Yo lo único que puedo mencionar es que en este lugar, y a pocos metros de donde estamos nosotros, había un arco en donde cuando éramos chicos veníamos a patear penales, a patear tiros libres, a jugar. No había restricciones en la cancha, se podía jugar en esa época. Y lo único que puedo decir, bueno, que es la historia de tantos, seguramente los más jóvenes de donde estaba hoy el club, en la Manzana 44, y en consecuencia decir, bueno, tengo una pasión muy grande porque mi infancia y mi adolescencia pasó por esta institución donde está hoy y que tuvo que salir de acá, porque estaba en la plaza precisamente. Entonces, mi identificación tiene que ver más que nada con mis vivencias en la institución, que es la misma historia que seguramente tienen todos, aquí en Cerrito y en otras localidades. ¿Cómo nació esta obra? Esta obra nace con un llamado telefónico. Un querido amigo de María Grande, yo le llamo a la Biblia del fútbol de Paraná Campaña. Hablando en agosto, septiembre de 2021, cuando íbamos a cumplir 99 años, me dice, dentro de tantas cosas, es tan cerca del centenario del club, el primero de Paraná Campaña, me dice, ¿y el libro? Y yo le digo, ¿qué libro? ¿Y el libro de los 100 años? ¿Cómo Cerrito no va a tener un libro de los 100 años del club de Unión Agrarios de Cerrito? Entonces le repondo, que yo tengo entendido, no hay nadie que ha propuesto hacer un libro. Entonces me dice, así muy suelto de cuerpo, vos vas a escribir el libro. Yo creo que hice un silencio en esos momentos y no, no, no. No me cayó la idea. Yo dije, ¿yo tengo que escribir el libro? Bueno, pasó, tuvimos conversaciones posteriores. Ese hombre es de María Grande, seguramente simpatizante de alguno de los clubes de allá. Como decía la Biblia de Paraná Campaña, ese hombre, un optimista, un nostalgioso, bonachón al extremo, quiere contactarse con todos y es brillante porque de pronto no se le escapa nada y porque me señaló, hay que escribir el libro de Unión Agrarios de Cerrito. Héctor Gregorio Sanazar está con nosotros. Con su distinguida esposa, ahí está, los dos vinieron, me dijeron que iban a venir. Él fue el que me pegó el patadón, digamos, como para hacerlo. Hay algo que me apenó, decía, tuve que ser discrecional. Si bien ser discrecional significa libre, aunque prudencial, la verdad que no me gusta demasiado. Prefiero el consenso. Y dentro de ese contexto, traté de pedir, de pedir ayuda a la gente. Obviamente tuve respuestas. No lo hice en las redes sociales, primero porque soy bastante torpe para las redes sociales y segundo porque me parece que se iba a dispersar bastante. Entonces hice una petición por los medios, tratando de que me digan, a ver, ¿qué personaje tiene que estar en el libro? ¿Qué hecho tiene que estar en el libro? ¿Qué acontecimiento tiene que estar en el libro? Obtuve respuestas, sí. Quizás no las esperadas, pero tuve muchas respuestas. Esa fue la realidad. Que haya quedado gente afuera, me apena, decía. También hay riesgos. En un libro hay riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Que mencionás a culano, pero resulta que te olvidás de vengano, que también merece estar. Por ahí me decían, y bueno, son las reglas del juego. Yo preferiría decir, bueno, sigo pensando que me apena, que no estén todos. Pero ustedes comprenderán que en vez de 400 páginas que logramos de un libro, tendríamos que hacer un libro como el de Papillón, que tiene 1500 páginas. No, imposible. ¿Qué iba a encontrar? Cuando surgió la idea, después del llamado de Salazar, ¿Cómo hago para convencerme, para creer que yo tenía que hacer el libro? Entonces, mi esposa Nilce, obviamente, incondicional. Nosotros tenemos una especie de pacto. Los que de pronto tenemos la actividad periodística, aquí veo a mis compañeros, que ya les voy a mencionar a mis amigos, que trabajamos todos los días, es un desafío diario, es un aprendizaje diario. El tener que comunicar. Es un trabajo que requiere inventiva. Es que se cometen errores. Y no por mala onda, pero, Emilce, nosotros tenemos un pacto, decía, entre nosotros. Emilce no me dice lo que está bien y lo que yo hice bien. Me anota los errores. Y no por mala onda, ¿eh? No, no, no. Es como una especie de convenio que entre los dos tenemos para corregir, para ser más eficientes. Corregir. Entonces, sin adulaciones de por medio, ella me señaló, después de Salazar, fue Emilce la que me dijo, vos sos el indicado para hacerlo. Y yo sé que no me lo dijo porque es mi esposa. Me lo dijo porque creyó en mí, porque ella me incitó a que yo creyera que lo podía hacer. Hay 18 capítulos. 18 capítulos. Están los otros libros acá, sí. 18 capítulos distribuidos en 400 páginas. Ustedes dirán, pero son pocos capítulos. Sí, pero lo que pasa es que de la página 92 a la 274 hay un solo capítulo. Son 18 capítulos que contienen lo máximo que pudimos obtener. Hubo colaboradores, tengo que mencionarlos y acá también corró riesgos. Mario Azar, Osvaldo Silvestre, Norberto Verde, Sole Acosta, Sergio Serrano, Graciela y Estela Silvestre, que me brindaron unas fotografías geniales e historias también. Enrique Nani, que me dio una fotografía que es la primera prácticamente que muestra a los primeros jugadores allá en la década del 30. Y obviamente por ahí nos vamos a olvidar de algunos, pero han sido muchos los que me han ayudado. ¿Qué pasó en los primeros años? Permítanme. Este libro tiene 102 años. Acá está el primer sello, Atlético Fútbol Club. y este es el acta número uno, del 8 de octubre de 1922. Por favor, hagamos un pacto entre todos. Estos libros de actas que están acá atrás, vamos a hacer el compromiso entre todos para cuidarlos porque es oro en polvo para nosotros. Algunas de las dificultades que tuve respecto de todo esto, porque obviamente me tuve que leer todo esto. Ustedes entienden, yo sé que se ve poco de allá atrás fundamentalmente, pero esto es una mezcla de arameo, árabe y indio, qué sé yo. Realmente, permítanme decirte que me rompí todo para tratar de develar que qué había acá, y me preguntaba una y otra vez, me parece que técnicamente la caligrafía, Dayana, está buena, ¿viste? Pero por ahí digo, está buena, escribía muy bien, pero no se le entiende nada. Y yo decía, y son las zozobras que vos tenés cuando escribís y cuando querés obtener información, y decís, y si hay cosas fundamentales que sucedió en estas actas y que no entiendo lo que dicen, y las tuve que leer y releer y tratar de sacar lo mejor de cada una de ellas, y acá continúa, y en las otras pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, el compromiso, por favor, para cuidar esto, tratar de hacer todo el esfuerzo para cuidar este tipo de documentos, que es un documento extraordinario que tenemos para Unión Agrarios. Han sucedido cosas en nuestro club, cosas, o sea, hechos importantísimos. El club nace en 1922. ¿Ustedes se imaginan por qué motivo fue el primer club que se fundó de Paraná Campaña en 1922? ¿Qué era en 1922 gobernador Racedo? Hay alguna fotografía de la iglesia que fue creada en 1902, y está la iglesia y el campo alrededor. Yo me imagino que en 1922 era un caserío, y había localidades mucho más importantes, fundamentalmente en las costeras, Villoquiza, Curtiembre, 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 recepcionaba a nuestros inmigrantes, por ejemplo. Y eran localidades importantes. Ahora, hay una explicación de por qué se fundó por primera vez un club de Paraná Campaña en Gobernador Racedo, en Cerrito, el Atlético Fútbol Club. A propósito, qué bien que me viene esto para mí y para mi familia, ¿no? Un tío abuelo de la rama materna, Tomás González, fue uno de los fundadores del club, del Atlético Fútbol Club. Era vocal de aquella comisión. Lamento de José Vera, Juan Tadej, y yo les pregunto, ¿Ustedes tienen el apellido Faletti? No lo tienen, hasta los registros, no fui mi hermano, hasta los registros, no tengo idea. ¿Cómo lo encontramos? Fundadores del club, un verdadero gente de manera Faletti. Fundadores del club, que lo fundaron en 1922. En 1926 desaparecen las actas, no hay más actas, hubo más reuniones. Hasta 1936, aparecen solamente tres. 1931, la fundación del Social y Deportivo Agrarios Fútbol Club. 1934, la fusión de los dos clubes para desembocar finalmente en Club Unión Agraria de Cerrito. Y 1936, la primera acta. ¿Saben qué hubo en esa época? Hubo fuertes enfrentamientos. Se habían identificado con uno y otro club. El Atlético Fútbol Club, verde y blanco, a bastones. Y, el Social y Deportivo Agrarios, camiseta roja, alternativa de Argentinos Juniors, roja con una franja blanca. Creo que por ahí hay una fotografía. Esa no va a dar ni idea esa. Hay alguna fotografía. Y desde 1936, si ya me meto, simplemente en lo que transcurrió una síntesis de ello, los años 1940 fueron muy difíciles. Del 42 al 48 se participa en la liga de fútbol de la capital entrerriana de Paraná. Hubo grandes desencuentros al final de la década del 50, hasta se formó una comisión paralela. Y yo no puse nada por ahí en el libro, que hasta se agarraron a tiros. No puse nada de eso. A propósito, es una obra optimista, porque hay mucho para festejar y poco para andar criticando gente o para provocar algún tipo de disidencia. La cuestión es que en 1940 hubo graves inconvenientes al final de esa década. Viene la década del 50. En 1955, el trío de locos. Era un trío de genios. No había luz en el pueblo y estos muchachos, menos mal que hay un documento, porque no te la crees, ¿eh? No había luz en el pueblo, iluminaron en este lugar la cacha de fútbol. El trío de locos, el trío de genios, eran los hermanos Metralier, Pedro y Luis, y Federico Schulte. Y encontramos que está en el libro uno de los que trabajó esa noche. Lo dejo como sorpresa. Una revelación fantástica. Gracias, Sergio, por conseguirlo. Crearon la luz. ¿Vos sabés qué? A ver, de electricidad entiendo poco. Pero yo pregunté, ¿cómo? El motor a vapor, la dínamo y seis focos de 500 bujías. Y vos decís 500 bujías. Y yo le pregunté a alguien, ¿qué son 500 bujías? ¿Vos sabés que era buena la luz? Incluso el personaje que me presentaste, Sergio, me dijo que era buena la luz. Y la gente miraba el partido un ratito contra San Benito, se jugó esa noche. Miraba diez minutos el partido y se iba corriendo para ver el artefacto que generaba la electricidad. Eso hacía la gente, obvio. Viene la década del 60 y empiezan los éxitos. Con aquel increíble equipo se ganaron cinco torneos en la década del 60. Estoy hablando de fútbol porque es lo que había en esa época. Posteriormente llegaron los otros deportes. Además fue el generador de la inmensa ola de clubes en todo el país. Los ingleses habían traído varios deportes. El primero que trajeron fue el Cricket. Y el primer club que se fundó en la Argentina fue el Buenos Aires Cricket Club, por allá por 1870 y pico. El Cricket evidentemente no funcionó. Lo que funcionó fue el fútbol. Trajeron otros deportes también, como el atletismo, por ejemplo. El hockey. Bueno, ahí está explicado, ¿cierto?, sobre esa trascendencia de los ingleses que trajeron esos deportes. Pero el fútbol generaba todas las pasiones en aquellas épocas. Aquellos equipos increíbles de la década del 60. Cuando viene la década del 70, se viene la debacle parecida. Se gana el primer campeonato del 71 y del 79. ¿Qué pasó entre medio? Desde el año 1950, cuando se compra la manzana 44, en donde hoy está el club, se venía debatiendo sobre hay que sacar el club de ese lugar porque no puede estar en ese lugar. Cuando hablo con Julio Jacob, me dice, y la gente me decía, es de cuenta que me van a romper mi casa. porque estaba hecho con buen criterio el club que estaba en este lugar. Pero había que sacarlo. ¿Ustedes han visto algún club en alguna plaza? No. Era la plaza del pueblo. Y se hizo un esfuerzo extraordinario para finalmente sacarlo de acá y se no lo sabe dónde está y que luce con tanta majestuosidad. Y todos colaboraron. Y hubo una comisión señera que marcó realmente un coraje, dicen por allí, para hacerlo. Y lo hicieron de una forma magistral y fue creciendo y fue creciendo. Luego viene el gran logro, por allí decía, en 1988, un grupo de dirigentes que cuando los nombraron como dirigentes nosotros dijimos, estos tipos son empresarios destacados. Pinocho y el Hugo van a hacer las cosas bien, dije eso. Pensamos todos. Magistralmente condujeron con un cuerpo técnico jugadores, colaboradores, se logra el torneo provincial que nadie ha podido lograr en 1988. Una estrella que no tiene nadie. Simplemente le digo, yo tengo muchísimo respeto por Vianes Vudor Club, a pesar de que un rival fuerte contra Cerrito. Pero ellos jugaron contra San Lorenzo de Almagro por Copa Argentina. Hay que reconocerlos también. Amén de eso, ese mismo sentimiento que ellos tienen por su club, lo tenemos nosotros por Cerrito. es la realidad, es lo que pasa en todos lados. Sigue la historia, en 1990, en la década del 90 comienza el voley, el voley que deja una impronta fantástica, que se consiguen tantos logros y los chicos juveniles se cansaron de salir campeones, se cansaron de salir campeones, en la década del 90, campeones estrellanos, no salían campeones de acá. Posteriormente aparecen los 2000, aparecen los campeones de la APB, que nunca se había conseguido, que siempre faltaba algo para ganar, y se empieza a ganar y a ganar consecutivamente. No nos vamos a olvidar del ajedrez. Ustedes saben que hubo ajedrez, también es un compromiso para todos que vuelva el ajedrez. porque fue brillante también, y porque se consiguieron logros importantes, y porque rápidamente se ubicaron dentro del mejor contexto del ajedrez, de los chicos que competían a nivel provincial. Nació el hockey posteriormente. ¿Cuánto hace el hockey? Diez años. Hay una leoncita allá. Hay una chica que está con las leonas. De acá, de Unión Agrarios, que está jugando en River Plate. Los de Boca no se enojan por allí. Después observabas el detalle de las seleccionadas, de la selección entrerriana, y aparecía el Club Estudiantes, el Club Robin, por ahí alguna de Talleres, de Paracao, y dos chicas de Cerrito con el escudo de Unión Agrarios, disputando campeonatos argentinos. El hockey nos llevó para ese lugar. Brilla. Los muchachos del ciclismo se mandaron una fecha, perdón por el término, hicieron una fecha, crearon una fecha extraordinaria. No se obtuvo en toda la Argentina. La querían hacer en Rafaela, la querían hacer en Rosario, la querían hacer en Villa Gobernador Galvez, la querían hacer en Santiago del Estero. La consiguieron acá en Cerrito, para hacerla acá en Cerrito. La fecha de Runar Bike, te recordamos. Observamos a los chicos del ferro, con la majestuosidad que muestra el circuito que tenemos acá en Cerrito. Hace poquitos días, una chica que sale de Cerrito, que la grimeaba porque no le salían las rutinas de patín, estuvo disputando el mundial hace poquitos días, Lucrecia Chinelato. Por ahí, qué exagerados que son los servitenses, que están, inflan el pecho por esas situaciones. Alguien que compite en un mundial. Bueno, hay otros deportes, sí, por ahí me olvidó algunos. Pero digo, ¿y los dos deportistas olímpicos? ¿De dónde salieron? Menos mal que Nazareno no se le ocurrió seguir atajando, porque era arquero. Arquero, cuando era chico era arquero. Y felizmente hubo un formador, Marcelo Tica Orguero, querido, ojalá nos estés escuchando, que dijo, este chico no puede atajar. Este chico tiene que hacer un determinado deporte por el biotipo, por su contextura física. Y hace poquitos días lo vimos en la Olimpíada en París, en el lanzamiento de bala. Y antes, en Tokio, lo vimos a Julián. Lo tuvimos a Julián, diputando en Beachbody. Y vuelvo a preguntar, ¿ustedes saben cuántas ciudades, cuántas provincias, quisieran tener un atleta olímpico? Nosotros llevamos dos, y capaz que llevemos otro más en las próximas Olimpíadas. O sea, no hinchamos vanamente el pecho, porque queremos ser soberbios. Es nuestra realidad en lo que nos toca. Y a propósito de esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con este pueblo? Porque vos te preguntás esto, ¿qué haría acá? Y me lo preguntan los de afuera, yo que vivo en Paraná. Me lo preguntan los de afuera. Está bien, hay que reconocer, por ejemplo, Ramírez, general Ramírez, es el automovilismo. Tienen varios deportistas del automovilismo. Qué sé yo, por decir, Concordia tiene algunos atletas destacados. Mirá de lo que estamos hablando. Concordia. Villaguay tiene el boxeo, por ejemplo, gran cuna de boxeadores. Y Cernito tiene lo que yo les mencionaba recién, que estamos hablando de un pueblo, de una ciudad pequeña. ¿Qué hay acá? Hace muy poquitos días conversaba con mi primo Mario, Mario Sá. Y me dijo algo que me quedó grabado y que lo quiero manifestar acá. Se descubre el talento. Pero después hay Volcán Sánchez que está por allí. Hace poquito tuvimos una cena y me decía, Volcán, ¿qué es? ¿Qué es el talento? Y posteriormente me dice, bueno, me dice el esfuerzo. Porque si vos tenés talento y no hay esfuerzo, no sirve. A propósito de esto, a ver, me permiten que yo voy a nombrar. Están mis amigos personales, están mis dos amigos, mis tres amigos personales, perdón. Sebastián Britos, que está allí. Sarita, gracias por venir, Sebastián. Que son mis compañeros de tarea diaria, que nos vemos todos los días y somos amigos, amigos de veras. Miguel Detler, productor de Tribuna Deportiva. Gracias a él yo conozco casi todos los estadios del país y gracias a Sebastián también, los de básquet y los de fútbol. A propósito, nos vamos con Sebastián, nos vamos el martes, tenemos que transmitir, Argentina-Bolivia. Gracias a ellos conozco todo, he crecido, no sé si bien, pero he crecido con ellos. Y Miguel Volcán, Volcán Sánchez, hoy lo vemos en Cerrito, dentro de unos días, capaz que está en Detroit, en Dubai, y hace muy poquito, me dice, a ver, ¿qué es la definición de talento? Y bueno, yo me fui por las nubes, me dice, muy largo, me dice. El talento es lo que uno tiene que descubrir y posteriormente viene el esfuerzo. Y le agregamos una cosa más que otro formador, como Mario Asal me dijo. ¿Sabés lo que hay en Cerrito? Educación. Chicos que saben escuchar. Por favor, breguemos por eso, porque los chicos continúen en esa senda, que es la de escuchar, la de someterse, en el mejor sentido de los términos, a la sapiencia de sus formadores. Habrá que seguir trabajando con los formadores. Acá ha habido formadores extraordinarios. Y no exagero, porque fueron formadores que sacaron atletas olímpicos. No estoy exagerando, para nada. Entonces, tratemos que nuestros jóvenes continúen por esa senda que es tan importante. Yo les decía que hubo disidencias. Serios enfrentamientos. ¿Ustedes no sienten de que tenemos serios enfrentamientos en la actualidad? dentro de cualquier contexto. Tenemos enfrentamientos. Estamos enfrentados. Quiero decirles que así no vamos a salir. Los grandes ejemplos, incluso de países, a ver, no estoy hablando de política, ¿eh? De países que han tenido inconvenientes o que han tenido crisis. En realidad, cuando salieron, salieron unidos. ¿Qué es lo que no tenemos hoy? Nos va a costar un montón así. Hasta que logremos unirnos. Yo sé que son palabras, frases, por ahí van a decir, ¿qué está diciendo este pelado si no nos vamos a unir? No, no, no. Imposible. Pero la realidad es esa. Los que salieron de las crisis, salieron unidos. Los que no salieron de las crisis, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Japón, Alemania, que los destruyeron. ¿Y cómo salieron? Salieron unidos. Eso sí que tuvieron problemas, ¿eh? Que te destruyan el país. Y los que no lograron unirse, por ejemplo, la guerra de los Balcanes. Yugoslavia, gran país con gente extraordinaria. ¿Qué pasó? Se dividieron. Qué lindo, ¿no? La Mesopotamia, un país, Cuyo, el otro, el NOA, la Patagonia, el otro. Qué lindo. Dividir el país porque no nos ponemos de acuerdo. No estoy hablando de política. Estoy hablando de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo sé que son frases hechas, que son de pronto quimeras, que nos imaginamos, que no se va a cumplimentar todo ello. Pero bueno, ¿y por qué quiero decir todo esto? ¿Y por qué no estoy hablando de política? Estoy hablando porque nuestro club, a pesar de las disidencias y de los grandes enfrentamientos que, repito, hasta tiros hubo, siempre se logró llegar a un punto que es el punto en que todos pretendemos el crecimiento en el colectivo de la gente serritense, se pretende el crecimiento de la institución y que así lo ha hecho desde 1922. Quiero mencionar a mi familia. mi familia, mi familia maravillosa. Yo no tengo a mi mamá en estos momentos y yo quería que esté, pero seguramente no se está escuchando por ahí. Tengo a mi papá que está acá, un ídolo, un ídolo. Tengo mis hermanos que son brillantes y que los queremos un montón entre todos. Tengo una familia fantástica. Mis hijos que son la razón y mi esposa es una heroína. Y la familia que ha contribuido a que tengamos esa empatía tan grande que tuvimos con Unión Agrarios. Yo espero que un color verde intenso contribuya al engrandecimiento de la institución. Lo que deseo es que al menos sea una obra digna, que podamos disfrutar de la historia, de la pasión y gloria, también en frases hechas. Busqué un nombre diferente a la pasión y gloria porque me parece que es muy corriente, es lo que hemos escuchado. Pasión y gloria. Lo incluí, pero quise ponerle un color verde intenso. Expliqué, este color verde es una, me decía Diana Henderson. Acá vos tenés una reiteración, porque claro, podríamos decir un verde intenso. Pero, me parece que los serritenses hemos mencionado color verde, nosotros somos del color verde. Como también hemos dicho, verde, nosotros somos del verde. Bueno, hubo una reiteración, la convencí, porque Diana, en su corrección y su brillantez, y lo magistral que es, talentosa que es, finalmente accedió, le digo, me dio pata para arriba el libro, porque me dice, no, esto no va así, eh. Me lo corrigió entero. Genial, es una genia. Amiga de mi hija, Eugenia, que estudiaron juntos. Y el intenso, es una palabra fuerte. Por ahí yo digo, interpretación de cada uno. Interprétenlo como más le gusta, como más le gusta a cada uno, como más le guste a cada uno. Yo espero que sea una obra digna, que podamos disfrutar de la historia, de lo que ha pasado con nuestro club, yo lo repito, es una obra insuficiente, hay mucho más por hacer. Y simplemente decir, sí, nuestro color es verde, pero yo quiero que sea de un color verde intenso. Aplausos. 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 Muy bien, felicitaciones Si quieren Yo quiero manifestar Siempre yo me estoy olvidando de algo Lo que han sido los dirigentes De las bochas Que realmente han marcado Una historia increíble Y la hinchada de ese rito Con el dale verde Delegui 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 Debemos honrar a quien impulsó esta hora Como decía Quique en el comienzo De su presentación Y va a recibir este reconocimiento De manos de Quique El señor Héctor Gregorio Sarazán Aplausos Que junto al Intendente Ulises Tomás Harán entrega entonces este reconocimiento A quien fue el impulsor Uno de los impulsores Para la creación de este libro De su presentación De su presentación Y el señor Héctor Gregorio Sarazán Un color verde intenso Aplausos 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 Otra gran obra maestra que caló profundamente en el sentimiento de los arritenses. En una siesta de 1987 me llamó y me dice, vení a escuchar esto. Y puse un cassette donde comenzó a sonar una canción que poco después emocionó a todos los arritenses. Queríamos que hoy, Kike, vuelvas a interpretar porque sé cuántas emociones nos deja aquella canción que se llamó Cerrito de Hoy y que aún hoy seguimos recordando con mucho carácter. Junto a sus hijos interpretará esa canción. En una tierra muy rica y virgen comenzaba una esperanza, un nuevo sol. Gente con ansias que vio crecer a los trigales y a sus hijos, inmigrantes, viejos, pioneros de grande sol. Y hoy me doy cuenta que esos hombres lucharon tanto por estos hijos como quisieran abrazarlos, darles mi voz. Que vean sus calles, que vean sus calles, ave y gimnasia y un anfiteatro lleno de flores y muchos hijos por la plaza. Córrete al cerrito de hoy. Manos callosas de frente al sol, marchaba el hombre con su alado, buscando el fruto de su sudor. Haciendo el surto de gran labor, primero sacras y las espigas que con esfuerzo lograron cosechar. Y hoy me doy cuenta que todos juntos uniéndonos a mi mambo su gritar ser lindo, la paz y el amor. Pides de mano, pides de mano, pides de voz en su canto eterno, al gran Señor y al progreso que debemos afianzar. Pides de mano, pides de manga, pides de dinero, al gran 아니면, pides de maidia y a su cargaría. O baen su problemática del fruto de esta ropa. ¡Aplausos! Cerrito de la reina Cerrito de la reina Cerrito de la reina Cerrito de la reina ¡Puñonarios! 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 Bueno, muchas gracias Gracias Kike Gracias a sus hijos por brindarnos este momento también tan emocionante De esta manera estamos concluyendo esta presentación de un color verde intenso estaremos compartiendo un momento más con un brindis junto a todos los amigos que se acercaron esta noche Gracias Kike Un abrazo enorme